Afectado por la alta presión del Pacífico, el clima ha sido caluroso durante la última semana. Algunos estudios han advertido que el efecto de calor urbano se ha vuelto cada vez más grave debido al cambio climático y el desarrollo urbano en los últimos años, e incluso puede ocurrir que el calor sea expansivo. La razón principal es que el Valle del Río es propenso a la acumulación de calor y el calor fluirá desde el área de Taipei a lo largo del Valle del Río hasta los vecinos de Taoyuan y Qilong, lo que provocará que el área de alta temperatura se expanda. El día 27, la Administración Meteorológica emitió información sobre altas temperaturas para casi todos los condados y ciudades de Taiwán. El número indica que habrá una temperatura máxima de 38 grados durante tres días consecutivos. También existe la posibilidad de temperaturas máximas de 38 grados en Tainan y Kaohsiung y temperaturas máximas de 36 grados en otras áreas. Los especialistas también han advertido sobre el efecto urbano de Isla Calvurosa en la ciudad de Taipei en los distritos de Neihu, Xin y Shilin, ya que el calor de las montañas se acumula en las montañas cercanas. Y luego se acumula calor a lo largo del Valle del Río hasta el área vecina de Taoyuan, Zhongli y la ciudad de Qilong. Lin Zipin, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional Chenggong, dijo que la temperatura más alta probablemente no sea muy severa. Pero las áreas con altas temperaturas se están expandiendo y el área con mayor potencial de aumento de temperatura en el futuro es el Valle de Taoyuan, por lo que sugiere que los edificios se construyan de acuerdo con la dirección del viento y plantar árboles activamente para absorber el calor y minimizar el impacto de intensificación continua del efecto urbano de Isla Calvurosa. Vanessa Ló para Radio Taiwán Internacional. ¡Gracias!